La propuesta de hoy de 50 kilómetros con un desnivel acumulado de casi 500 metros transcurre por la costa cálida de Murcia y ofrece una experiencia costera diversa con playas, acantilados, reservas naturales y encantadores pueblos costeros. Salimos de Las Moreras, un estacionamiento para autocaravanas en las inmediaciones de Mazarrón y nos dirigimos a la playa de Volnuevo para seguir el litoral hasta la playa de Siscal, donde se encuentran las playas y calas más famosas de la región. Las impresionantes formaciones rocosas de Volnuevo son conocidas como las gredas. Están formadas principalmente por arenisca, que es una roca sedimentaria compuesta principalmente de granos de arena consolidados. La oración causada por el viento y el agua del mar a lo largo de los siglos ha tallado las gredas en formas capechosas. Los vientos fuertes y las corrientes marinas han desgastado gradualmente la roca y creado torres, arcos y formas onduladas que dan a la playa un aspecto surrealista. La apariencia de las formaciones rocosas a menudo se describe como lunar o extraterrestre debido a su aspecto inusual y a las diversas formas que adoptan. Este paisaje lunar añade un atractivo único a la playa de Volnuevo y la convierte en un lugar fotogénico. La Sierra de las Morelas, el paisaje protegido que flanquea el litoral, es uno de los parajes más emblemáticos de Mazarrón y a su vez una zona protegida por su valor medioambiental y por poseer algunas de las especies en peligro de extinción en España. Entre su fauna podemos encontrar la tortuga mora, el halcón peregrino o el búho real, entre otros. Durante los años de explotación de sus minas, esta sierra sufrió una gran desforestación por la cantidad de troncos que se necesitaban para combustible para sus hornos mineros, por lo que hoy en día su vegetación es principalmente de pinos matorrales como el palmito, el tomillo o el romero. La Sierra de las Morelas se extiende hasta la costa con algunos acantilados que dan lugar a sus hermosas calas. Su punto más alto es tan solo de 492 metros, el llamado morrón blanco, y se puede llegar hasta allí en una de las múltiples frutas de senderismo que existen en la zona. No podemos entender cómo un paraje de tan excepcional belleza hayan proliferado en la última década, desde nuestra última visita, tal cantidad de invernaderos en un estado de dejadez lamentable. Imaginamos que muchos de ellos ilegales, donde el plástico erosionado por el tiempo y el viento siempre contamina la tierra de desechos. Tampoco llegamos a comprender cómo interminables asentamientos en auge de caravanistas jubilados de toda Europa, con vehículos gigantes en busca de sol, inundan el que es sin duda uno de los escarajes más bellos del litoral mediterráneo. Afortunadamente, el litoral perteneciente al término de Lorca parece mostrar más sensibilidad en estos temas de protección al entorno y la regulación al acceso del mismo. Solo esperamos y deseamos que esa sensibilidad se apodree de los responsables del municipio al que compete el resto del litoral, para que podamos seguir disfrutándolo todos en las mejores condiciones. Gracias por ver el video. 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 Recuerda darle al like, suscribirte y activar la campanita para recibir nuestros videos.